PDK Music PDK Pajula chihuahua Che ene te Ya soy Te gato no Bagate pa no andakure urura Asi nasi hundu andakure urura Swagabandas amaita ura Asi singweza chomchangza pa kutsa na gura Manavita ura Manavita ura Mamwe bajito kaira nukubata ura Asi nagawa ura Nagawa ura Nagawa ura Nagawa ura Sakarabawo zundi eche naraw Pandawjika mea koko safi naraw Ego suno na kutura kumbiminaraw Muno nko wana nama pata mu mafainaw Pandipamuto marinto wa kandita ambisayu Apana panjata saguso batisayu Kupakutaro jindira misayu Masi pariko sinu na kuponisayu Pandawjika ura Pandawjika ura Pandawjika ura Bangwe bajito kaira nukubata ura Tagawa ura Tagawa ura Pandawjika ura Pandawjika ura Pandawjika ura Tagawa ura Pandawjika ura Pandawjika ura Tagawa ura Tagawa ura Tagawa ura Sobkakutaro jindindir Pandawjika ura Pandawjika ura Pandawjika ura Pandawjika ura Państwa ura Sonarajan illy GSound Taka wa vahura, Segundi Pese, Panta, Chiga, Parcukira, Moto Pana Itaura, Zana Itaura, Mamewe Ito Caira, Nur Kuga Taura Taka wa vahura, Segundi Pese, Panta, Chiga, Parcukira, Moto Sagarabua Moten Dirigenarao Padam, Chiga, Meno, Go, 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 So, Afinarao Iko, Su, Nona, Kudura, Kungmi, Narao Monoko, Nana, Mabata, Mu, Afinau Yes, Maka, Mupa Poppa Anga, Asipo, Mbida, Jitya, Tupa Paiiko sununda kuwaita sopa Kutungo turangu matisindu banda ziropa Panayi chaura, panayi chaura Wangemahito kaira nukula chaura Takawa waura, takawa waura Shukuti pese panamiga parkupaka moto Panayi chaura, panayi chaura Wangemahito kaira nukula chaura Takawa waura, takawa waura Shukuti pese panamiga parkupira moto Saka ya gringo, huya usuona Kawa na mafanza, wajata kuma una Shukuti pese panamiga parkupira Shukuti pese panamiga parkupira Wangemahito kaira nukula chaura Shukuti pese panamiga parkupira Shukuti pese panamiga parkupira Shukuti pese panamiga parkupira